¡Suscríbete al canal! Jugando frente a Belgrano, una victoria que iba a ser de 33 a 23 para uno de los animadores sin dudas que tiene este acertamen. Gracias a una buena actitud inicial manifestada dentro del campo de juego por Cuba, que tuvo su fruto ya que a los dos minutos marcó la primera ventaja por intermedio de Matías Moroni, quien conquistó el primero de los tries convertidos por el equipo ganador. Y gracias también a una buena producción de Rodigo Álvaro, Sebastián Médica y Lucas Magure, pudo empezar a estirar la diferencia. Si bien Belgrano recortó, tuvo chances sobre el final de la etapa inicial y en el arranque del complemento de poder llevar el partido a la paridad y tratar de disputarlo hasta el final, finalmente Cuba, de muy buena campaña, de muy buen arranque de certamen en esta temporada, iba a poder quedarse con la victoria. Aquí la conversión de parte de los locales, que seguían acortando diferencias y que se ilusionaban con llegar al final del partido, todavía con la expectativa de poder arrebatarlo y poder quedarse con el triunfo. Sin embargo, este error en la salida iba a permitir a Cuba poder estirar la ventaja y tomar una diferencia tranquilizadora. Fue 33 a 23 el final, aquí el cierre del partido y la victoria del visitante jugando en la cancha de Belgrano. En el otro de los partidos destacados de este fin de semana jugaban el Casi frente a Lumni, dos de los habituales animadores que tiene el Urba Tup 14. Y otra vez Casi, por cuarta vez ya en el certamen, se iba a quedar con una victoria de las más apretadas, tan solo por una unidad. Un partido que no arrancó bien para el Casi, que lo manejó a Lumni desde el comienzo, que llegó a tener una ventaja de 17 a 3. Sin embargo, no la pudo sostener y sobre el final se le iba a escapar. Aquí los primeros minutos con las ventajas conseguidas para los locales. El descuento del Casi, con esta conversión en el penal. Y recién en el final, la Academia de San Isidro se iba a poder quedar con la victoria, revertiendo una historia que parecía muy pero muy complicada. Y van a llegar a los últimos minutos con la victoria de 17 a 11 a favor de Lumni. Obligado a tener que jugar tres penales y buscar esta definición. El trae penal señalado por el árbitro en los últimos minutos. El partido que se ponía, 17 a 16, la conversión. Y de esta manera, se quedaba el Casi con una victoria que parecía imposible, parecía que se le iba a escapar. Sin embargo, allí en el final, se iba a quedar con la victoria. Fue 18 a 17 para Casi, sobre Lumni. El triunfo del único invicto que tiene el certamen. Las posiciones con Cuba al frente con 31, Indú tiene 29, casi 27. Los tres líderes, más atrás Newman, Siga, Lumni. La Plata, Belgrano quedó relegado al octavo lugar. San Luis y Regatas, Villa Vista.